¿Qué es el APEC? Bueno, regresando al tema principal que es en el mundo hoy del siglo XXI, un mundo lleno de cambios, de muchas inquietudes en este momento, es muy importante que un país como China, que no solo tiene la población más grande del mundo, sino también la segunda economía del mundo, dependiendo de cómo se mide o la primera, esté tomando un liderazgo. Y nosotros, independientemente de lo que podemos leer en la prensa y en las opiniones de los comentaristas, nosotros sí creemos firmemente en que los países tienen que tomar el control de su destino. Y China lo ha hecho. A escasos 65 años ha cambiado todo. Aplausos 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 Aplausos